No tengo caseta, pero tú no puedas Mándame la ubicación, que estamos allí en un momento No vamos solos, unas hartas somos Avisa al portero que tenemos que entrar todos Todos, todos, todos Saca los tickets ya, que empieza a circular De bujito y jamón Que vos te digas, no seas mala genial Es tu caseta, tus pantas, tú, 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 tú Me pongo to ciego Lo pagas tú Montadito de lomo Pinchito de pollo Porque sin caseta está, al final no está tan mal Si pagas tú Tenemos que entrar todos Saca ya los tickets Tenemos que entrar todos Saca ya los tickets